¿Qué es la vida de los pobres? Y que si no nos percatamos de lo que está pasando en el mundo, vamos a seguir completamente fácil con nuestra vida, pero no es así. Siempre tenemos algo en que pensar cuando pensamos en el pobre. Trato de siempre ponerme en los zapatos de ellos para saber qué cosa es lo que está pasando, porque verdaderamente a veces uno piensa que mañana va a estar bien, pero uno nunca sabe.